¿Qué es la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea? ¿Qué es la asamblea de la asamblea de la asamblea de la asamblea? Nosotros vamos a acompañar todas aquellas propuestas, todas aquellas acciones que está llevando la CONADO a nivel general y acá a nivel local también lo vamos a acompañar.